...se insució en la última parte, con muchos perdidos por San Luis. Sí, los perdió, porque creo que los 90 minutos, San Luis fue superior, ellos se muestran con un gol y otro partido, y bueno, resignamos dos puntos. Ya está, hay que pensar en los días el miércoles, la corrupción, y bueno, otra vez, con todos los errores que se han cometido, con este partido, porque bueno, ya los errores me están cuestando caro. Dos errores claros, el nuevo, estar tan lejos del baludo en el primer tiempo, por el seno, era como ver otro San Luis, ese de los eletazos, era como ver un equipo del fondo de la tabla, jugar a los de Calera, después del gol de Calera, sobre todo. Pero al segundo tiempo lo logran acomodarse, pero luego viene la adolescencia de Calera, lo mal del árbitro, que estuvo muy complacido, o complaciente en algún momento, y San Luis, cuando lo pudo ganar en los últimos minutos. ¿Pisás el error hoy día fue estar muy poco finos en el fin de quinta? Sí, creo que bueno, hoy pasó por ahí, hubo situaciones que ahora para hacer los goles no los pudimos hacer, y creo que no fue tocar, por eso, tenemos que mejorar muchas cosas. Después lo otro, bueno, mañana va a ser un día, un día que bueno, que vamos a tener que hablar muchas cosas, tenemos que corregir esto, porque bueno, creo que con Santiago Wander y hoy se ha bajado un poco el nivel, se ha bajado un cambio, por eso obviamente mañana vamos a tener que juntar y decir las cosas en la tarde. Muy bien, Luciana, soy Trabajo.